Buenas tardes, amigos, señoras y señores. Es un orgullo como uterano y demócrata estar aquí para honrar la memoria de una de las figuras claves de la transición en nuestro país y que dio luz a la reforma que hoy nos hace ciudadanos más libres. Como miembro de la primera corporación que se constituyó en el año 1979 en el Ayuntamiento de Utrera, formando parte de Unión de Centro Democrático, quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento a los compañeros que formaron parte de aquel primer gobierno y en especial a los ya fallecidos Luciano Tesón, Antonio Sousa y Amador Arroyo, que dedicaron con su honradez y trabajo en pro de una Utrera mejor. Gracias a mi familia y a todos y a cada uno de los aquí presentes por asistir a esta inauguración que hace justicia a un pilar de la democracia que debe perdurar siempre en la memoria de todos los españoles. Por último, agradecer públicamente a nuestro alcalde José María Villalobos el gesto que por encima de colores políticos perpetuar la memoria de Adolfo Suárez que ya formaba parte, que ya formará parte imborrable del callejero de nuestro pueblo. José María Gracias por tener siempre abierta la puerta de tu despacio para cualquier cosa que te he demandado pues a pesar de todo sigo siendo un servidor público que busca lo mejor para mis convecinos. Gracias por trabajar por Utrera y anteponer su bienestar a cualquier ideología. Sigue contando conmigo porque construir el futuro de Utrera es tarea de todos. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, buenas tardes, sobre todo buenas tardes a vosotros y a los familiares que habéis venido de los concejales que desgraciadamente ya no están con nosotros de la primera corporación democrática. Quiero tener un recuerdo especial para Pepe Dorado, para el alcalde, que iba a estar hoy con nosotros por un tema de que todavía no se ha acabado de ir definitivamente en la pandemia, la ha impedido estar hoy aquí y también, por supuesto, a toda la corporación. En el año 2014 el Pleno del Ayuntamiento de Utrera decidió que iba a tener algún reconocimiento, alguna plaza, alguna calle, algo, en memoria del presidente Adolfo Suárez y hoy, bueno, pues este rincón, que yo creo que es bastante coqueto, pues queda ya en su memoria y como decía Fernando, en el callejero y bueno, en la memoria de la ciudad. Creo que es un acto de justicia porque es cierto que independientemente de los colores políticos el presidente Suárez fue una persona o un personaje muy importante en la historia reciente de este país y sobre todo fue un personaje clave para que a España llegara la democracia después de la dictadura. Creo que más allá de las luces y las sombras que a todo gobierno le acompañan a lo largo de la historia hay que reconocer el compromiso, el esfuerzo y sobre todo la valentía para que la libertad llegara a este país. Con Adolfo Suárez llegó la democracia, con el presidente González llegó la modernización del país, la llegada a Europa, pero no cabe duda que es algo que todos debemos reconocer y la memoria democrática también pasa por reconocer la figura de personas tan importantes como el presidente Suárez. Queríamos también o queremos también que este reconocimiento sea un homenaje a vosotros, a los hombres y una mujer que no está hoy con nosotros, pero que nos manda todo su afecto, que formaron parte de la primera corporación democrática del Ayuntamiento de Utrera. Fueron personas valientes que dieron un paso adelante en un momento de mucha incertidumbre, de muchas complicaciones, que probablemente no sabían en dónde se metían, que a muchos de vosotros seguro que os dijeron que eso de la política lo dejarais, que ya era tarea de otros, como se decían en aquellos tiempos, pero que fueron, como digo, 20 hombres y una mujer que dieron un paso adelante, se presentaron a unas elecciones, fueron elegidos concejales democráticamente y se echaron a las espaldas la modernización de un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con el que hoy tenemos. Los problemas podían ser tan básicos como que el agua llegara a las viviendas, que las calles se pavimentaran, que hubiera alumbrado público, por no hablar del tema de cultura, ¿no? Alfonso Deporte, Paco, en lo que aquello sería un auténtico páramo. Ellos fueron los que empezaron a construir la ciudad, la Utrera, que conocemos hoy. Por eso también queríamos que en la figura del presidente Suárez, que fue el primer presidente de la democracia, pues también fuera el reconocimiento a ellos, y a ellos que son los que están y a los que no están, gracias, como digo, a las familias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, que sepáis que os seguimos teniendo mucho cariño y que seguís en la memoria y que vuestro trabajo ha dado sus frutos, porque Utrera es una ciudad que no tiene nada que ver con la que cogisteis, que sembrasteis bien y que todavía tenemos que recoger muchos frutos. Muchas gracias y gracias a todos y nada, aquí queda ya esta plaza para la memoria del presidente Suárez.